¿Vos qué sabés? Lo va a incensar. ¿Vos qué? ¿Estás bien? No, no. Se llamaron a la ambulancia, pero un poco. ¿Cuánto estaba la ambulancia? ¿No lo viste? ¿Te dieron la ambulancia? ¿Te dieron la ambulancia? Sí. ¿Qué pasó? ¿Hay que llevarlo al hospital? ¿Se volvió la rodilla? Perdón, ¿ustedes son los enfermeros? ¿Y la ambulancia? La ambulancia los domingos no maneja. Un taxi, podemos llamarlo. ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces, gordo? Ayúdame. ¿Qué haces, gordo? Eh... ¿Dónde te dieron? ¿Qué haces? ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces, gordo? ¿Qué haces, gordo? No. ¿Quién sigue? ¿Y este viejo quién es? Ah, ¿usted es de la familia? No, no, yo le voy a explicar, no, no soy de la familia. Doctor, es que la tota me mandó a comprar esos doramentos. Yo estoy en pijama, doctor, por favor. Su pijama tiene dos bolsillos, vamos. Déjeme que le explique, resulta que la tota... Bueno, bueno, está bien, basta, no te diga nada. Pero tengo que explicar, porque la tota me mandó a comprar unos fósforos y juanes. No, nada. Haga, entra el viejo, por favor. Sí, doctor. Y hágale una radio de júbito. No, 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 no. Gracias, Luca. Gracias, hermano. Es un hermano vos. Gracias, eh. Vamos. Tomá, Luca. Pal bondi. Casi me olvido. Disculpá, eh. Gracias, Luca. Gracias. No, te fuiste a la mierda, pa'l otro lado tenés que ir, acá enfrente, el bajo. ¡Gobin! Caballero, disculpe por favor, ¿tiene un fósforo? Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré. La historia sucedió de pronto y todavía no la entiendo. Si no te importa, te la cuento, tal vez me puedas ayudar. Él era un chico de cabellos de oro, yo le quería casi con locura. Lucas, le fui tan fiel como a nadie he sido y jamás supe qué le ha sucedido. Porque una tarde desde mi ventana le vi abrazado a un desconocido. No sé quién era, tal vez un viejo amigo, desde ese día nunca más le he vuelto a ver. Lucas, 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 ¿qué te ha sucedido? Lucas, 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 ¿dónde te has metido? Lucas, 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 nunca lo sabré. Lucas, 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 ¿dónde te has metido?